¿Qué es el programa de doctorado en estudios culturales del Colegio de la Frontera Norte? El programa de doctorado en estudios culturales del Colegio de la Frontera Norte es un programa que tiene como objetivo formar especialistas capaces de interpretar y describir procesos culturales contemporáneos. Es un programa que aunque es de reciente creación pertenece ya al Padrón Nacional de Postgrados de Calidad de CONACYT lo cual hace que ya de entrada tenga un reconocimiento importante y que los estudiantes puedan tener acceso a las becas que ofrece CONACYT. Es un posgrado multidisciplinario que cuenta con una planta académica con gran experiencia y reconocimiento a nivel nacional e internacional y lo cual hace que sea muy rico. Quienes deseen entrar a este programa además pueden tener formación en disciplinas distintas de las ciencias sociales, de las humanidades y del campo artístico también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!